Yo no conozco tanto el mundo Ni de ciencia o de religión Pero sé que hay un ángel Que el amor me dio Y eres tú, eres tú Y si me dejas estudiar Tu lenguaje aprenderé Déjame memorizar Cada poro de tu piel Te amaré, te amaré Hasta que se evapore el mar Te amaré, te amaré De principio hasta el final Muévete pa' acá, muévete pa' allá Echa pa'lante y no pa' el mar No pides pa' atrás Que sigue tu verdad Que tus pasos te guiarán Nunca fui bueno en geología Mi geometría no señor Pero de tu biología Quisiera yo tomar una lección Si me dejas estudiar Si me dejas estudiar Tu lenguaje aprenderé Déjame memorizar Cada poro de tu piel Te amaré, te amaré Hasta que se evapore el mar Hasta que se evapore el mar Te amaré, te amaré De principio hasta el final Muévete pa' acá Muévete pa' acá Muévete pa' allá Echa pa'lante y no pares más Mide pa' atrás Mide pa' atrás Y sigue tu verdad Que tus pasos te guiarán Mide pa' atrás Y sigue tu verdad Mide pa' atrás Y sigue tu verdad Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Hasta que se evapore el mar Te amaré, te amaré De principio hasta el final Te amaré, te amaré Mide pa' allá Echa pa' allá Echa pa' allá Mide pa' atrás Y sigue tu verdad Te amaré, te amaré Hasta que se evapore el mar Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Hasta que se evapore el mar